con una inversión de 15 mil 672 millones de pesos recursos de la aeronáutica civil avanza el proyecto de ampliación de la plataforma y calle rodante y mantenimiento del lado aire y lado tierra del aeropuerto la florida de tumaco nariño este quedará con tres calles de rodaje conocidas como alfa beta y charly logrando una ampliación que superan los 10 mil metros cuadrados es de anotar que el área anterior es de 9 mil 600 metros cuadrados el proyecto de ampliación del aeropuerto la florida de tumaco como plan maestro fue aprobado en el año 2013 por el director de la época santiago castro en el que el actual administrador del aeropuerto la florida oscar marines jugó un papel primordial este equipo periodístico logró conocer que la entrega del proyecto está prevista para el 15 de diciembre del presente año por ello se ha incrementado el trabajo y la mano de obra una vez finalicen las obras hay la oportunidad para que empresas aéreas como satena puedan incrementar dos nuevos vuelos semanales permitiendo pasar de 29 vuelos fijos a 31 por semana desde ya se está trabajando en el nuevo proyecto que permita la consecución de recursos para la construcción de una nueva torre de control y la estación de bomberos aeroportuarios este sería un gran avance para la costa pacífica nariense a través del aeropuerto la florida que es el único en esta región que presta el servicio para los 10 municipios sin embargo no deja de preocupar la falta de respaldo de los congresistas nariense quienes habrían solicitado el apoyo del gobierno nacional para la reconstrucción total y tener un nuevo aeropuerto en la ciudad de ipiales donde el número de vuelos anales es inferior al de tumaco al parecer hasta el momento dichos congresistas no se han pronunciado sobre el apoyo que estén solicitándole al gobierno nacional para mejorar las condiciones del aeropuerto la florida en tumaco para mejorar las condiciones del aeropuerto la florida en la ciudad de ipiales donde